Ya sé que te va a gustar, sí Luis, eres fan Zumba, tú le pones entonces Zumba, donde compresión Zumba, eh, Zumba Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba No la café yo vainé Un león son de calité Ya de que yo nunca fallo pipé Long time nunca caché mi fe Lo que no ha comocé Son las llamas nunca mandé Paso café yo décompensé Long time nunca caché mi fe Yo no sé por qué Esa música me está volviendo tan loco ¿Por qué? Porque la llevo tan dentro Baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la Zumba, eh Zumba, tú le pones entonces Zumba, donde compresión Zumba, eh, Zumba Zumba, eh, Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba Ahí la tiene tu cosa buena Algo nuevo, pa' mi pueblo Y el mundo entero, ¿vale? Allá está No la café yo vainé Un león son de calité Dame que yo nunca fallo pipé Long time nunca caché mi fe Ya de chalea Café yo tancé Ya de chalea Café yo pipé Quiero ver a toda la gente bailar Quiero ver a toda la gente gozar No puedes resistir tu bala Zumba, eh Zumba, tú le pones entonces Zumba, donde compresión Zumba, eh, Zumba Zumba, eh, Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba Zumba, tú le pones entonces Zumba, donde compresión Zumba, eh, Zumba Zumba, eh, Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba Zumba, eh, Zumba Lo que sea, que lo bailes Blanco, negro Hasta el mundo entero Que lo bailes también Ajá Ok Zumba, soyez prés por la Zumba Y si, c'est la Zumba La nufel, danzela Zumba, ce soir C'est la Zumba Zumba, todo el mundo danza Zumba, donde compresión Zumba, eh, Zumba Zumba, eh, Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba Zumba, eh, Zumba Zumba Latinx Zumba, eh, Zumba 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 ¡Eso va!